La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Bueno, pues vamos a estar hablando de lo más reciente en materia tecnológica Y para esto ya tenemos aquí en la línea a Gabriel Saldaña ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien Ya aquí de regreso después de un periodo de vacaciones Y después de haberme casado Sí, y muchas felicidades Muchas felicidades Y bueno, pues sí, unas vacaciones también muy merecidas Oye, Gabriel, pues muchas cosas han pasado, ¿no? Y tienes por ahí información importante En torno a todos estos desarrollos tecnológicos Y bueno, vamos a comenzar Si te parece bien, ¿con cuál nos vamos? Claro que sí, pues mira, para empezar Quisiera comentar nada más que estoy ahorita probando Un headset de Motorola que se llama el Motorola Hint Y bueno, si se oye bien o si se oye mal Ustedes juzgarán en la llamada Y pues bueno, vamos a ver qué tal funciona este aparatito Está muy interesante y luego les platicaré un poquito más acerca de él Pero bueno, en estos días se está llevando a cabo en Los Ángeles Un autoshow Y Toyota lanzará un sedán que se llama Mirai Impulsado por celdas de hidrógeno en 2015 Toyota ha estado rumorando sacar un carro con celdas de hidrógeno Durante todo este año 2014 Y pues bueno, ahora en el autoshow de Los Ángeles Por fin anunciaron oficialmente el sedán Mirai Que estará a la venta en el 2015 Y tendrá un costo de 45 mil Entre 45 mil y 57 mil 500 dólares La celda de energía del auto Se puede recargar completamente en 5 minutos Lo cual se me hace bastante atractivo Y puede rendir hasta 300 millas Estos son como aproximadamente 483 kilómetros Y pues no es un auto de gran poder en cuanto al motor y todo esto Pero la batería de este tipo le da un rendimiento comparable Con un auto de gasolina Ya que actualmente la mayoría de los autos eléctricos Aún no tienen este rango tan amplio de operación Como para hacer un viaje largo Pues bueno, el problema de estos autos de celdas de hidrógeno Es la disponibilidad de las estaciones de carga Actualmente Toyota está construyendo la infraestructura en California Y dice que para finales del 2015 Habrá 20 estaciones Con otras 28 para el 2016 Pero realmente 20 o 28 estaciones en todo el estado de California Se me hace muy poquito Pero bueno, vamos a ver Me imagino que en las principales ciudades Va a estar disponible varias de estas estaciones Pero pues no sabemos en las demás áreas no tan conurbadas Y pues Toyota piensa abrir estaciones en 5 estados más en Estados Unidos Durante el 2016 Para poder hacer viajes de costa a costa Con este tipo de vehículos de celdas de hidrógeno Pues recargar el carro en 5 minutos Se me hace impresionante Sobre todo para el rango de rendimiento que tiene De 483 kilómetros Pero pues vamos a ver que tanto tomará Tanto construir la infraestructura Y que estos coches tomen popularidad Y pues bueno, esperar aquí en México A ver cuándo empezamos a tener coches eléctricos Sí, se supone que ya hay de otra marca Ya hay en circulación Pero hacen falta, como tú bien lo señalas Gabriel, estaciones de carga Eso es algo que pues tiene que construirse a la par Digo, si se quiere impulsar ese tipo de tecnologías También se tiene que crear esa infraestructura El diseño de este vehículo Del que nos estás hablando, el Mirai Está impresionante La verdad me gustó bastante Muy deportivo Y pues ojalá que pronto ya podamos disfrutar de esa tecnología Claro Bueno, yo aquí en México me ha tocado ver Algunas estaciones de energía eléctrica De recargo de coches eléctricos Pero nunca he visto un coche recargándose ahí Entonces no sé qué tanto Qué tanta demanda tenga del público aquí en este país Pues sí, tiene que ir cambiando esa mentalidad Y ojalá también Pues se vayan creando políticas públicas Para ir impulsando este tipo de tecnologías Que den algún descuentito, ¿no? Para los interesados Exactamente Sí, un beneficio fiscal estaría muy bien Así es Y pues bueno, para todos aquellos desarrolladores de apps E interesados en desarrollar apps Para el nuevo reloj de Apple El día de hoy ya pueden descargar WatchKit Que es el kit de desarrollo de aplicaciones para el Apple Watch Actualmente el kit solo permite conectar apps del teléfono al reloj Esto se puede hacer de tres maneras Uno es con una aplicación con su propia interfaz Pero jalando los datos de la aplicación principal en el teléfono Dos, con una página en Glancet Que es como el sistema de notificaciones del reloj Donde puedes ver algún resumen breve de alguna notificación Algún mensaje Y la tercera es con notificaciones interactivas En las que puedes responder a algún mensaje O interactuar con las aplicaciones que están en el teléfono Desde el reloj Y pues bueno, por el momento Apple no permite que se hagan apps Que corran exclusivamente en el reloj Esto es, que no exista Que no estén en su teléfono y que sí estén en el reloj Y dicen que esta funcionalidad va a salir en el próximo año Yo creo que lo que están intentando hacer es que pues Estas aplicaciones dependan un poquito más del teléfono Por el momento, sobre todo por la cuestión de la pila Que ha sido muy criticada el reloj Por tener que recargarse todas las noches No sé por qué le han cargado la mano a Apple en cuanto a esto Porque todos los otros relojes inteligentes También tienen esta característica De tener que cargarse todas las noches Debido al display de colores que tienen Estos dispositivos Entonces pues vamos a ver qué tal Y pues bueno, a todos los interesados Vamos a descargar el WatchKit Exactamente Sí, esta es una buena oportunidad también para comenzar con ese mercado Y sobre todo cuando ya sabemos que hay una demanda Por este tipo de dispositivos O de lo que son De la compañía de Apple Que recién está anunciando Que va a lanzar un nuevo gadget Un dispositivo Y bueno, pues la gente ya está por ahí en lista de espera Quiere saber cuándo, etc. Entonces aprovechando todo eso Pues que se pongan a estar generando aplicaciones Esto está genial Sí, claro, sobre todo Todavía no han anunciado la fecha de lanzamiento del reloj Pero ahorita es el momento de empezar A abarcar este mercado Para poder ser los primeros En tener aplicaciones de estos relojes Y pues bueno, ya saben que El que pega primero pega más fuerte, ¿no? Como dicen Exactamente Vámonos con la siguiente, Gabriel Así es, pues una empresa mexicana Crea la primera recicladora de espuma de poliestireno en el país Esta espuma de poliestireno En algunos lados del país se le conoce como unicel En otros lados, como en Monterrey Le dicen hielo seco No sé por qué Pero bueno Este es este tipo de poliestireno El que están reciclando Y pues empresarios mexicanos Crearon esta primera máquina en el país Y capaz de reciclar esta espuma de poliestireno Y convertirlo en materia prima Para hacer plástico rígido, transparente Héctor Ortiz, el fundador de Renueva La empresa que fabricó estas máquinas Dice que la máquina Reps 01 Transforma 100 kilos de unicel En 97 kilos de pequeñas bolitas de plástico Que se pueden usar para crear nuevos objetos De un plástico más rígido Tienen un 3% de pérdida Pero pues realmente es muchísimo material Que se está reciclando Que es la buena noticia En México se producen 60 mil toneladas De este material Lo cual representa un buen negocio El reciclarlo Y aparte de resolver Un poco más el problema De la acumulación de basura no reciclada Y todo este problema De los rellenos sanitarios que tenemos Y pues bueno El problema principal de esto Del reciclar este material Es la recopilación del material Ya que actualmente No hay procesos formales de recolección Ni nada Precisamente porque no había una forma de reciclarlos Pero pues ahora que ya están estas máquinas Pues ya podemos empezar a pensar En reciclar el unicel más eficientemente Para reciclar la espuma de polistireno O unicel Se comprime y se calienta Usando un proceso llamado termodensificación Para extraer el material principal Ya que el unicel está compuesto De 95% de aire Y solamente 5% de polistireno Y actualmente Solo hay 3 máquinas Una la adquirió la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de México Y las otras dos Están en los rellenos sanitarios de Yucatán y Quintana Roo Pero ya hay planes para fabricar Entre 12 y 18 máquinas más Durante el próximo año Excelente Una muy buena noticia que nos das Gabriel Y ojalá que bueno Pues también esto Abra la posibilidad de reciclar en otros países Este material como se conoce Pues también crea bastante contaminación De hecho en algunos países está prohibido El uso de este material Sí, claro Y pues bueno No me quedó muy claro Si esta es la primera máquina Que es capaz de reciclar este material En el mundo O solo en este país Pero pues bueno Lo impresionante también O la buena noticia Es que son empresarios mexicanos Y es mano de obra mexicana Y creatividad mexicana Que ha inventado estos máquinas Así es Oye Gabriel Vamos a hacer una pausa Y si te parece bien Regresamos con más información Hay todavía algunas notas importantes Una relacionada con Whatsapp Otra con Nokia Y bueno pues Otras más relacionadas con Mensajes directos en Twitter Así que Regresamos en breve Después de estos mensajes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!